la sección de los comentarios la otra manera de dar a conocer las noticias en noticias jm primer comentario para compartir con nuestros televidentes patrocinado por malanga bar restaurante en la ciudad de valladupar desayunos arepas de queso arepas con carne molida pollo guisado panza guisada huevos pericos y jugos naturales allí en malanga bar restaurante los almuerzos típicos incluyendo el plato de la casa la malangada urumitera chivo guisado muchacho en salsa de coco chuletas bien ricas lomo de cerdo chicharrones y bebidas heladas lo consigue allí en malanga bar restaurante que está ubicado en la carrera 11 número 19 43 local 2 aquí en la ciudad capital de sal la bella valladupar en el barrio gaitán el teléfono es el 5 89 81 01 y el número celular para llamar a los domicilios es el 3 16 356 83 58 malanga bar restaurante patrocina el primer comentario primer comentario para compartir con nuestros televidentes el centro histórico será escenario de la primera feria de emprendimiento cultura y turismo en la ciudad de valladupar la alcaldía de valladupar a través de la secretaria de desarrollo económico medio ambiente y turismo realizará del primero al 3 de octubre del presente año la primera feria de emprendimiento cultura y turismo una apuesta a la reactivación económica de la ciudad capital del cesar la cual se tiene proyectada a realizar en el centro histórico del municipio nos encontramos preparando esta feria donde se unirán tres de nuestras fortalezas más grandes de la ciudad vallenata las cuales impulsaremos aún más con este gran evento aseguró así luisa orozco líder de turismo del municipio de valladupar en esta importante actividad más de 200 empresarios expondrán sus productos innovadores de bisutería costuras bizcocherías entre otros que rescaten la tradición y la cultura turística de la capital del cesar pero además se fortalecerá el desarrollo del emprendimiento local y el apoyo a la formalización fomentamos la creación de estos encuentros que generan no sólo riqueza cultural sino turismo y desarrollo económico como el potencial de progreso por ser fuente importante del empleo y motivo de especial interés gracias a la posibilidad de extensión la extensión que se busca aquí es la del turismo de la ciudad de valladupar que es dueña de un acervo cultural importante y digno de ser compartido en escenarios como la feria así lo destacó en macarrascal de la peña secretaria de desarrollo económico medio ambiente y turismo de la capital del cesar en este contexto la primera feria de desprendimiento cultural y turismo será una gran oportunidad para que los turistas y propios creen un vínculo especial y una recordación con esta feria como destino que ofrece un amplio abanico de alternativas cerramos aquí el primer comentario males televidentes que hemos compartido con ustedes para mantenerlos al día de las de los eventos a realizar en la ciudad capital del cesar segundo comentario es patrocinado por chuzos y más aquí en la ciudad de valladupar chuzos de carne chuzos de pollo chuzos combinados butifarras y más alitas de pollo sándwich cubano carne asada pechuga asada lomo asado y más jugos naturales los consigue donde allí en chuzos y más que está ubicado en la carrera 15 número 19 de 08 barrio las flores en la ciudad de valladupar el teléfono para llamar los domicilios es el 3 12 2 18 26 38 desde 5 mil pesitos usted puede llegar allí sentarse desde las 5 de la tarde permita que le atiendan debidamente y le ofrezcan lo mejor de la casa chuzos y más allí en el barrio las flores en la capital del cesar segundo comentario ministerio de educación nacional confirmó que y se brindará alivios para estudios superiores parece que se quieren componer las cosas el ministerio de educación confirmó que los usuarios del ict podrán acceder a tres nuevas medidas cuando se sancione la reforma tributaria debe a la aprobación como política pública de la matrícula cero durante cada semestre para estudiantes de 1 2 y 3 estos estudiantes de instituciones de educación superior pública la nueva medida para los usuarios del ict son desde este miércoles el plan de alivio que cobija a más de 140 mil estudiantes se extenderá todos los fondos disponibles en el ict se implementará así un plan de estímulo para jóvenes que tengan un buen desempeño académico se hará una rebaja en las tasas de interés no únicamente para quienes son usuarios de la entidad actualmente sino también para aquellos que le quieran aplicar a un crédito educativo habrá un cambio en el mecanismo que le permitiera establecer el valor que pagan las familias y los jóvenes cuando culminan sus estudios a partir de la reglamentación y puesta en marcha de esta iniciativa habrá un tratamiento diferente a los intereses que nacieron durante los estudios y que no han sido pagados y al capital que tampoco se pagó en ese tiempo cerramos el segundo comentario que hemos compartido con todos y cada uno de ustedes que piensan del ofrecimiento del ict a los estudiantes de educación superior está bien le parece denos a conocer su comentario tercer comentario patrocinado por cerrajería poncho cerrajería poncho nuevamente se vincula con noticias jm quiero decirle que para el arreglo de la cerradura de su residencia de su candado de suiz de su carro y de su motocicleta la solución está a la mano con cerrajería poncho la apertura de cajas fuertes del servicio soldadura eléctrica si usted pierde su llave ya no es problema porque en vallupar cerrajería poncho le brinda la solución a ese problema no se preocupe más además si usted quiere cambiar la clave de su cerradura no se preocupe ya le estoy más diciendo busque allí inmediatamente tendremos cómo contactarlo con poncho la cerrajería de mayor experiencia en la ciudad de vallupar cerrajería poncho está ubicada en la carrera 6 número 16 c23 el teléfono es el 570 95 76 al celular 3 15 7 42 92 78 o al 3 10 353 96 16 barrio centro detrás del almacén de cadena éxito en la ciudad de vallupar usted consigue y cerrajería poncho y quítese de una vez los problemas que le preocupa tercer comentario angla otorgó licencia ambiental al parque solar de vallupar la autoridad nacional de licencia ambientales angla concedió la viabilidad ambiental del proyecto parque solar vallupar de la empresa en el green power colombia ubicado en el departamento del cesar en la vía que conduce vallupar al municipio de la paz en mediaciones del centro poblado las casitas el parque solar le aportará 119 megavatios al sistema interconectado nacional este proyecto consiste en la instalación y operación aproximada de 312 mil 913 módulos fotovoltaicos para generar así energía con una potencia instalada en 119 megavatios una estación elevadora es lo que viene lo que se está dando a conocer en la licencia que se otorgó esperemos que haga la funcionalidad que se requiere como tal y cerramos aquí el cuarto comentario para hoy el hombre que le está buscando los votos a gustavo petro en la costa es líder de unas 400 iglesias cristianas tomen apunte alfredo sabe vergel asegura que es líder de unas 400 iglesias cristianas en la ciudad de barranquilla y otras ciudades de la capital de la costa norte colombiana sabe dijo que es líder político del movimiento cristiano levántate que asegura lidera unas 400 iglesias evangélicas en la ciudad de barranquilla y la costa y otros departamentos del país por todo esto ha sido noticia a nivel nacional por su respaldo político el candidato del pacto histórico gustavo petro pero la primera aclaración que hace sabe es que él no es pastor evangélico que hace parte del centro cristiano del barrio los pinos en la ciudad capital del atlántico la ciudad de barranquilla y que lleva 16 años en la práctica religiosa haga sus comentarios las 400 iglesias que él representa son pequeñas como él mismo lo llama al precisar que tienen cada una de ellas entre 50 y 100 seguidores explica que su trabajo dentro de las iglesias es el de un líder político cuya misión es que los cristianos no se dejen engañar por los políticos corruptos buscadores de votos no duda en salir a defender a gustavo petro a quien sigue desde el año 2018 al enfatizar que hay que quitarle a petro el diablo que le montaron en los hombros es el cuarto y último comentario males televidentes gracias por estar con nosotros la verdad que hoy sí placentero como todos los días a toda la vasta audiencia que se conecta a través de la plataforma de facebook youtube y de instagram y a los que nos ven en casita desde la bella valli para la capital mundial de mañana donde nos despedimos agradecidos con dios y con todos y cada uno de ustedes que nos ven día a día desde casita de los móviles terminales soy juan alberto españa la marcha y me lo bendiga hasta una nueva oportunidad i